Es inútil que vuelvas, es inútil que quieras, no interrumpas mi vida. Hola, hola mis queridos amigos, nosotros somos Cadetes de Linares de Valente Tijerina, para enviárnoslo muy especial a la Simple Vista TV. Especial para ustedes mis queridos amigos. Y no lo olviden, aquí estamos, Cadetes de Linares de Valente Tijerina. Saludos. Es un evento para diversión de la gente, que los conozcan en vivo, se tomen fotografías, autógrafos y a la vez vengan a bailar con su música. ¿Hay algún cover, es entrada libre o cómo es? Vamos a cobrar un consumo mínimo por persona. ¿Pueden reservar las personas? Así es, pueden reservar de alguna vez, ya están las mesas novedadas y todo, y hay espacio para toda la gente. ¿A qué teléfono pueden reservar? Es el 614-119-7268. Gracias. ¿A partir de qué horas vende ser el día? El evento va a empezar a las 9 de la noche, va a ser 29 y 30 de marzo, viernes y sábado. Sí, Alex. Platíquenos sobre los discos, cómo han preparado anteriormente algunos discos y lo que viene, qué es lo que van a presentar, si están preparando algún disco actual. Precisamente, gracias por su pregunta y para nosotros es un orgullo decirlo. Hay un disco que está ahí en camino, esperamos que en cosa de dos meses más o menos está programado, ya lo alcancen a escuchar. Es un disco que se llama Maldita Costumbre, que es el nombre de un tema de los que vienen el disco y que es un tema muy especial para todos ustedes. Muy bien. También preguntarle sobre las condiciones actuales de los artistas hoy en día, cómo se desarrolla, cómo son apoyados, qué es lo que hace falta a los artistas o al género musical que ustedes representan. Dentro de nuestras actuaciones, por llamarle de alguna manera, que les soy sincero, no es una actuación la que hacemos dentro de un escenario, no es una actuación, nos entregamos de corazón. Por eso, para nosotros es muy importante el hecho de venirles a través de nuestros temas musicales, nuestras canciones. No es tanto el punto de que seamos cadetes de Linares de Valente Fijerina, no, nosotros somos iguales que todos ustedes. Por eso, nuestra razón principal es entregarles nuestra música, es tratar de conseguir el punto en que tanto ustedes como públicos a nosotros nos conectemos en las actuaciones y ahí seremos cadetes todos los que están ahí con nosotros. Tengo un libro vacío, tengo un libro vacío, tengo sed de caricias, tengo ganas de amor, hoy comienza mi vida, tengo ganas de amor.